Y estas cosas ya no pasarán, te dejarás, no olvidarás. Y tristecida de tanto sufrir, yo no podré más sonreír, tú vuelve a empezar. Y estas cosas ya no pasarán, te dejarás, no olvidarás. En el alma lleva la alegría, en su sangre la marca de vida, y al compás de una melodía te hará vibrar. Su energía te llena de vida, cada paso encarcelan tus guías, movimientos perfectos que has de soñar. Pero tú sabes que no hay vuelta atrás, que tu locura comienza a volar con el caporal. Baila conmigo, este caporal, que te hace reír y también sufrir. Baila conmigo, este caporal, dulce afición que no dejarás. Baila conmigo, este caporal, dulce afición que no dejarás. En el alma lleva la alegría, en su sangre la marca de vida, y al compás de una melodía te hará vibrar. Su energía te llena de vida, cada paso encarcelan tus guías, movimientos perfectos que has de soñar. Pero tú sabes que no hay vuelta atrás, que tu locura comienza a volar con el caporal. Baila conmigo, este caporal, dulce afición que no dejarás. Caporalitas vienen bailando, junto a los capos siguen gozando, por ti mamita de Candelaria, con mucha fe y devoción. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Misca!